¡Ey! ¿Qué pasa, mafaka? Bueno, estamos aquí con... Y con Paula Baena Bueno, os preguntaréis por qué Paula Baena tiene aquí como todo, está llena de huevo Y es que hemos hecho un vídeo en el canal de Eustown ¿Cómo se dice? ¿Bobitamente? Lo hemos bobeado Lo hemos bobeado Y bueno, y podréis verlo, pues yo qué sé, si queréis pausar este vídeo y ver el suyo No, no, no Y nada, ¿y por qué estamos aquí? Pues porque vamos a hacer un vídeo ahora para mi canal Básicamente lo que vamos a hacer es adivinar películas Una persona se va a poner ahí Y esa persona pues va a hacer mímica Y luego estarán las otras dos personas aquí Intentando adivinar qué película está haciendo la otra persona El que adivine la película, gana Entonces el que pierde, tenemos un chisme muy raro por ahí ¿Dónde está? El Karras Klaas Tenemos este cacharro de aquí, que al parecer tú te lo pones... Bueno, tú pones esto aquí, ¿vale? Entonces le das vueltas y tal ¡Pum! Nada Si queréis, empezamos ya ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! Estamos aquí around the corner ¡Vale, vale! ¡Vamos! Estamos, estamos, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? 2, 1 Esto es el más rápido, ¿eh? El más rápido ¡Venga! ¡El rey dos! No, pero joder, pero que no he hecho nada aún ¡Ele! ¡Mowgli! ¡Torra! He ganado yo, he ganado yo, que sí Yo estoy bastante seguro de que he dicho la T antes que tú Estoy bastante seguro, dice Lo habéis dicho exactamente al mismo tiempo Pues Paula No, yo... ¿Quién le ha recibido huevas de la cabeza antes? Pero, ¿qué tendrá que ver? Yo he dicho la T de Teruel antes que ella Si queréis hacemos otra, ¿eh? Bueno, hacemos una cosa Punto para mí y a tomar por el culo Venga, vale Punto para él Luego, luego en producción, editor, cuando estéis editando esto, nos lo dices Aquí podemos observar como la posición de la lengua de Stone demuestra que él ha dicho la T antes Sí que Paula todavía estaba con él Es fácil, ¿eh? Venga, venga, estamos 3, 2, 1 ¡TITANIC! Súper rápido Yo voy a full Vengo de Vine yo Pero seguro que él ha salido a ti No, 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 seguro ¿Pero era eso? ¿O un documental sobre la estatua de Río de Janeiro? Yo he pensado, Paula 1 a 1 Ah no, yo nada El cisne negro El pato Donald, tío Hostias tú, masacre ¿Qué es eso? ¿Tiburón? Aplastar, aplasto, huevos Cisne, inmensidad del universo Intestadas No, no puede ser que había un cisne Eso es un pato, tío Eso es un pato, no jodas, tío Yo qué sé, tío, qué mierda es esa Hostias tú, un samurai, un dragón El hobby, el hobby Mira, tío, esto es un puto gatillo Me cago en Dios, Peter Pan No, no, no Te juro que en mi cabeza ha entrado antes que en la tuya O sea, ha entrado en tu cabeza, ha salido, se ha metido por la mía Y con todo el tráfico tal Es que era muy difícil de hacer cuando me he dado cuenta de que la quería hacer O sea, un niño pequeño para siempre No, pero no vale, tiene que hacer otra Porque has dicho lo del Garfio Esto es el Adan, no sé Yo creo que lo quiero perder Bueno, pues vamos ya a la ronda de Entonces, como la primera ronda la ha perdido Paula No, a ver, aquí Oye, va Pero no me lo tienes tan pierna, ¿no? No, no, perdón ¿Así está bien o no? Sí, yo creo que... Oh, eso está muy bien Venga, vale, tenemos una ruleta Va, del 2 al 5, ¿no? Sí Sí Entonces, pues esas son las veces que va a tener que girar la ruletilla esta Para que... A ver si esto se mueve o no se mueve Entonces, venga ¡Cuatro, todo! Uno Unas veces se gana y otras se aprende ¡Ay, Ator! Bueno, madafakas, te toca a ti Ponme lo culo más grande Oye, no más Cuatro ¡Cuatro! ¡Ya es, ¿vale? No, no, no Uno Dos Bueno, nada, lo dejo aquí, toca el gaico Para el siguiente, ¿vale? Que viene siendo tú, Paula Ter, ter, ter Cuatro, tú Una Dos ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Boom! ¡Find! ¡Look at this! ¡Oh, my gosh! ¡Two girls, one car splash! ¡Tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡El rellón! ¡No, pero coño! ¡Qué mal! Vale, imaginaos que estoy zumbado, ¿vale? ¡MATRIX! ¡No! ¡No! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Toma! ¿No te lo has imaginado? Tío, que no lo has dejado empezar ¡Va, eh! ¡Va, va, 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 va! ¡Está full! ¡FULK! ¡FULK! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡O una o la otra! Te he tocado a perder, te he tocado a perder ¡Toma! Me toca ¿Quién va a recibir una taza ahora, eh? ¡No, tu huevo! Vale, 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 ya lo tengo ¿Eh? ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡U-U-U-U-U-UH! ¡Me tome! ¡Cientos de almatas! ¡Estaba aladrando un montón! Claro, eso es sinónimo de muchos Paula, ¿qué te pasa? ¡Jadme en paz, tío! ¡Hasta ya, eh! ¿Acaso quieres recibir dos másántas? ¡No! ¿A quién le va a tocar ahora, eh? ¡Eh, venga! volvemos otra vez a la ronda de lanzamiento de nata en la cara primero me toca a una mujer de tampoco está muy enfadada está muy enfadada y si quieres el de hoy entonces el sonido que me gustó tercero 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 cinco tú o sea como te libres de estar y adiós apura 1 2 3 cuando te toca a ti es acepto la musiquita sí pero que porque porque haces eso que nos ha vaciado todos lo voy a mirar en la cámara me la juego me la juego o sea que te lo dejó cargada más no vale tío me quito yo una hora que me toque vale me parece totalmente justo y considerable vale 2 porque ha salido 3 más rápido 1 que ha pasado paula que ha pasado que hacemos le ayudamos lo que tenías un poquito de nata en la nariz vale 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 lo tengo eh venga el de esta vez es el valor no es psicosis el silencio poderoso no hay la máscara frankenstein no coño yo creo que esa experiencia lo habéis visto seguro soy leyenda no te pones una máscara y matas a nadie de los 300 el tarro que estás haciendo cocina o que pasa a otra película o yo diría o perdéis los dos no 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 pasa a esta película scream joder apucha de esto la llamada telefónica aaaah es un grande el casi los tamaños hay que tomando a plan y alza el Sí, pero como en las películas, eso cuenta como acierto, por favor. Sí, o acierto el juego, ¿sabes? No sé cuál es, pero no sé cómo se llama. ¿Cuál es? Black Jack. ¿Cuál? Uno. Uno. ¡Uy! La uno. Black Jack 1, ¿no? No, 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 no. No, venga, voy a ser muy rápido. Os estoy diciendo el título de la película. 21. Pilot. ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suuu! Venga, vale, toca a Paula. Vale, vale. Gris. ¿Qué coño? Casper. La siderita. La siderita. La siderita. La siderita. No, no, no. ¡Noooo! ¡Cando a Nemo era esa mierda, tío! O sea, pero se ha bailado. ¿Cómo puede ser eso? ¿De verdad os parece eso el buscando a Nemo, por favor? O sea, yo no sé cómo lo he dicho, de verdad. La misma de antes, tío. Es pequeño. ¡Ratatoy! Principito. No, azul, vale. El pequeño, príncipe, el príncipe azul. El pequeño azul. ¡Lancanieves! ¡La cenicienta! ¡Los tupos! ¡Los tupos! ¡Los tupos! ¡Los tupos! ¡Los tupos! ¿Quién no se llevó a la taza ahora, eh? Bueno, ronda de castigos otra vez. Soy mazo feliz ahora mismo. Chicando esto. Mira qué cara de flegar. Mira cómo ahora no le va a pasar a ella. Ter, 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 ter. Dos. 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 Y si vida. No vengas hacia aquí. Tú que me ha entrado hasta la córnea, tú. Que me muerdo, tío. Que me muerdo. Por hacerme el chulo, tío. Dame el papel, tú. Que me muero, tú. ¿Puedo? Sí, hombre, por supuesto. Bueno, pon un poco más, ¿no? Que al parecer no hay nata aquí en la mano esta. O sea, vosotros veis esto normal, de verdad. O sea, si parece una tarta de cumpleaños donde come aquí toda mi familia. Ha tocado cuatro, ¿vale? Así que entonces procede. Una. Una. Dos. Tres. No me lo puedo creer. Cuatro. No le has dado la última. Sí, 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 sí. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Ter, 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 ter. Cuatro. Cuatro. Está en cuatro. Mikey, puedes hacerlo. O sea, a ver. Dos. Uno. Tres. No, eso no. Bueno, pues ya está. Ya hemos perdido. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo. Bueno, ahora sí podéis ir a ver el vídeo en el canal de Stone. Que lo tenéis todo abajo en la descripción. Tanto en el canal de Paula. Que bueno, que falta Gio, todo hay que decirlo. Ya, es que está en Miami, Gio. Entonces. Bueno, entonces no está mal. Bueno. Está en Miami, ¿no? Y eso, chicos. Si os ha gustado y queréis más vídeos así, pues ya sabéis. ¡Boom! ¡Like! ¡Woohoo! Y nada, dejar abajo en los comentarios, pues yo que sé. ¿Quién se lo merecía? ¿Quién se lo merecía? ¿Quién ha imitado mejor las películas? ¿Por qué esto nos ha llevado más? En fin, chicos. ¡Un beso, ¿no? ¿Qué? ¡Hasta luego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hija! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!